La ignorancia no nos exime del cumplimiento de la ley, le dice el diputado Felipe Cervera a la legisladora Katia Bolio, por extraer especies protegidas con periodo de veda. Pues la ignorancia no nos exime del cumplimiento de la ley, eso es muy claro en nuestra legislación. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera, hizo un exhorto a respetar siempre las leyes. Pero sí debemos ser cuidadosos todos los ciudadanos, ya que si vamos a emprender alguna actividad, es conocer la legislación respectiva o atenernos a las consecuencias. Cogutin, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, dijo que ahora solo resta dar seguimiento a las sanciones que se aplicarán. Ahora hay que ver que las autoridades hagan la parte que les corresponde. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital